Plan Jalisco 2013-2033, un plan de todos para un futuro compartido. Si nosotros vamos a talar un árbol, yo a veces veo que tenemos como una aberración, vemos los árboles y los queremos talar o los queremos podar. Y yo no estoy peleado con que no se tale un árbol, no se aproveche los recursos naturales. Lo que no coincido es que la gente no sea consciente de que a talar un árbol tenga que plantar 10 o 100, o los que sean. Entonces, de ahí donde aparte, de la educación, más bien esa educación ambiental, de ahí parte la concientización. Tengo que incidir para que los demás tomen conciencia, valga, para que los demás tomen conciencia o tomen voluntad para hacer las cosas de forma diferente. Gobierno de Jalisco